No puede ser. Son los nuevos SMLCast. Hola Nick y Rick. Me llamo Marvin. Y yo soy Robles. Y me llamo Braxton. Y me llamo Dougie. Y me llamo Junior. Y me llamo Joseph. Y me llamo Lilte. Y me llamo Cody. Somos los nuevos SMLCast. Ustedes pueden ser mis amigos. Gracias nuevos SMLCast. Ustedes son nuestros nuevos amigos. Ahora vamos a unir. Sí. Vamos a unir con ustedes. Ustedes son nuestros mejores amigos. Ahora vamos a ver el programa de Bob Esponja. Lo siento nuevos SMLCast. Pero Nick y Rick son castigados. Ahora todos vayan a casa. Nick y Rick. ¿Cómo se atreven a saludar a los nuevos SMLCast? Saben que ellos son malos. Eso es todo. Están castigados por un mes. Que se atreven a todas. Hay que decirle a todos. También bomballa. Sonja. Esco. Gracias.